Durante la segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN, dirigida por el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, uno de los temas principales abordados fue la ejecución financiera y física del Plan Pacto Hambre Cero durante el primer semestre de 2015. Según se expuso, hasta la fecha se ha invertido un 36% de los fondos previstos para el presente año, una cantidad similar a la del año pasado durante el mismo periodo utilizada en la lucha contra la inseguridad alimentaria. Con base en estos datos se espera que el total del gasto anual supere al de los dos años precedentes. Otro aspecto abordado fueron los efectos de la canícula prolongada y las perspectivas climáticas para julio y agosto. Según lo informado por Germán González, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional Cezanne se busca priorizar la ayuda a 110 mil familias afectadas en nueve departamentos. Además, el vicegobernante informó después del encuentro sobre el nombramiento de tres nuevos funcionarios. Gracias. 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 Para DCATV informó Jarvín Yelmo.